Ah, yo otra vez tengo el mouse aquí en la pantalla. A ver, estoy checando. Es que ahora no estoy jugando con... Con el teclado, sí, con... Sino con un mando. Y hay un botón para girar la cámara, pero el otro, justo el contrario, no para. Está muy sensible esto. Y aparte no puedo usar la cruceta. A ver, lo que sí veo es que una parte del... Ah... Esto me había dado cuenta desde la vez pasada. Una parte de... El huevo se está cortando. Lo voy a arreglar ahorita. Yo creo que así ya está bien. Creo que sí. A ver, vamos a revisar el juego. Quito el cursor. Y vamos a ver si me acuerdo cómo usarlo con... Uy. Primera pelea. Luego lo va saliendo. A estas motocicletas creo que les puedo robar un arma para Barret. Eh... Atacar a tocar. Si es a estas motocicletas. Hmm. No traigo la materia puesta. Bueno, ahorita me la pongo. Hago la misma. Y este... Y me pongo la materia. Tan, 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 tan. Ay, cuánto tiempo. Cómo extrañaba jugar este juego. Es mi lugar seguro. Estoy checando a ver si sale todo en pantalla. Y creo que sí. Más o menos como lo estoy viendo yo. Lo que sí noto es que se ve un poquito más oscuro. No sé por qué. Pero a ver. Eh... Materia. ¿Tú qué traes? Ay, estoy muy sensible. Hablé de enemiga. Ok. What? No quería hacer eso. Eh... Materia. Es que están muy raros los controles. Ok. A ver. Un botón... Es que es muy raro. ¿El botón de menos? ¿Es el lado contrario del R1? Ok. Ah, mira. No trae nada de materias. Eh... Ok. Entonces... Pues vamos a ponerles materias. A ver. Materia. Eh... Un cura a todos. Sí, un cura a todos. Uf. No sé yo si sentir. Dos cincuenta y cinco. Cinco y noventa y cuatro. Una foresta. Eh... Rayo. Había algo... Con lo que se podían organizar las materias. Pero... No me va a salir ahorita, ¿verdad? Eh... No me acuerdo. No puede ser. No quiero cubrir. O sea, está bien que tenga una... Una... Una de ataque. ¿Todo? Y el que elementario ahorita va a ver que les pongo. Eh... Creo que organizar... Organizar... Anda. Era aquí. Todos fuego... Hielo y envenenar. A ver. Si no mal recuerdo... Ok. Entonces... Fuego... Fuego todos... Hielo... Cubrir. Hielo cubrir no hace nada. Pero... Mmm... A ver. Fuego. Y con este puedo... Es que... Es que pido a todos. Es una basura. Este... Otra vez hice lo que no quería hacer. Me estoy tardando un montón. Nada más en esto. Eh... No quiero hielo aquí. Ok. Aquí quiero... Si envenenar. Está bien. Y luego en Barret... Si quiero todos... Hielo. Ok. Y aquí... Pues podemos hacer otro sentir nada más para que suba a nivel. Eh... Equipo. Ninguno es mejor que el que traigo. ¿Todos tienen equipo? No, este no. Estrategia contra veneno. Está bien. Y... Espíritu. Espíritu creo que hace que... Todas las magias hagan más. Algo por ahí. Pero yo... Yo estoy seguro que tenía a romar. ¿Qué pasa? Intercambiar. Ah... Tifa la tenía. Ok. Esto lo estoy diciendo de super memoria, eh. A ver. ¿Quién queremos que tenga a robar? No es por nada. No voy a decir nada yo. Ok. Aeris tiene... Cura. ¿Cura y qué? Cura. Y rayo. Le voy a dar fuego también. Y... Y... No es un tir. A ver. Habilidad enemiga se la puedo dar a Aears. Y en Cura me pongo otra Cura. Quiero tener todos los slots llenos. Ahí está. Ahí está. Por fin. Voy a hacer unas curas. Aquí para que sea más barato. Ah... Con pura memoria, eh. Voy a... Este... A buscar más paletas por aquí. Porque quiero que me salgan la misma motocicleta. Estoy segurísimo que le podría robar algo. Y aparte... Hay otros que también parecen motocicletas. Que tienen una habilidad enemiga que está rotísima. Serán estos. No son motocicletas, pero bueno. A ver. Vamos a intentar robar. Porque no sé cuál es cuál. No se puede robar. Puede ser que sí, eh. Vamos a eliminar uno nada más para que no nos vayan... Magia de Matra. Perfecto. Estos son estos, los de habilidad enemiga. A ver. Esta Aeris hizo una vueltecita. Cuando los enemigos te hacen una... Este... Te hacen una habilidad... Específica. O sea, porque hay varias en el juego. Este... Bueno, así una... Una magia específica como esta que se llama... Magia de Matra. Que se ve que nos hace daño a todos. Este... Tú la puedes aprender con la materia esa amarilla. Que se llama habilidad enemiga. Justamente. Me voy a hacer una cura a todos. Porque me están matando. Y... Con Barret... Quiero robar. Tijera atómica. Perfecto. Hubiera estado no fuera del límite. Pero bueno. Mira, vamos a devolverles... Magia de Matra. Esta es buenísima para empezar. Mira el daño que hace. Aunque aún me quedé dudando de la motocicleta. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Mira. Lo que acabo de robar. Ya voy aquí a equipo. El equipo de Barret. Y es esto. Tijera atómica. El doble de daño. El doble de daño y más porcentaje de ataque. Y aparte tiene más slots. Si tuviera más materias... Le podría poner otra cosa. A ver. Vamos a dar... Otra vueltecita por aquí. Pero bueno. Nada más para recapitular. Habíamos... Este... Terminado de matar a un boss. Que era como si fuera un tanque. Que se convertía en un robot. Y ahora estamos sin rumbo. Justamente saliendo de Midgar. Que es esa ciudad que se ve ahí. Vamos a robar. A ver si sí hay algo. Pociones. Bueno. Vamos a hacer el límite de Ares. Nada más para que suba. Y nos curamos. Generalmente cuando les robas algo a los enemigos. Ya no vuelven a tener nada disponible. Hay muy poquitos que tienen dos cosas o algo así. Ahorita como ya le robamos. Ya nos dice que ya no tiene nada. Y también nos conviene estar probando eso. Este... Creo que sentir no. Pero robar... Sí te conviene estar probando con diferentes enemigos. Porque... Hay unos a los que les puedes robar cosas. Maravitupendas. Entonces mira. Vamos saliendo justo de aquí. Todo esto es Midgar. Me gustaría hacer el minimapa más grande. Solo que no estoy seguro con cual botón sea. Ah mira. Vista aérea. Ok. Ok. WTF. Me asustó el sonido ese. Captura tomada. Ok. La O no la presiono. La T. No. Eh... Con el R3. Ah. Está bien. Aquí se ve el mapa en grandecito. Eh... Ok. Creo que... El... L3 que estoy presionando. Es como el Select. Qué cosa tan rara. Se me hace que mejor voy a regresar a... A teclado. Pero... Tampoco de... De las teclas. De... El teclado. Me acuerdo. Entonces esto primero que divisamos. Pues es un pueblito. ¿No? Vamos a ver qué hay acá. Obviamente esta escala. Claro. Mira qué cosa tan bonita. Esto es Calm. Me pregunto si ya estarán todos ahí. Vamos rápido a la posada. La posada es eso en el Inn. Pero bueno. Como a mí me encanta ver todo antes. Y escuchar a todos. Primero voy a hacer esto. La famosa ciudad flotante. Midgar. Me gustaría verla en persona por una vez. Hoy que mataron al presidente Shinra. Y su hijo Rufus. El nuevo presidente fue herido de gravedad. Eh... ¿Es esto una novedad? Y le voy a poner. Estás bien informado. Que queda entre nosotros. Hoy que fue ese Abba desgraciado. Quien atacó al presidente Shinra y a su hijo. A ver. Este es yo. Gracias a que Shinra desarrolla energía Mako para nosotros. Todo es más práctico ahora. Este viejito. No puedo decir pero es... Grande. Mi viejo era minero. Pero no pude ir a trabajar cuando aparecieron los monstruos en la mina de Mitrelo. Ese es un problema que tuvieron cuando hicieron los reactores. Supongo que con los primeros. No está muy claro. Creo que sí. Porque lo hablan como si fuera el pasado. Cuando hicieron los primeros reactores. Eh... Como ellos condensaban toda esta energía para hacer las materias de forma sintética. A veces. Ocurrían como errores. Con los... Bueno con cualquier animal que estaba cerca. De este... O sea que estaba... Que formaba parte de la fauna. Por alrededores. Porque cuando están en contacto con... Con el Mako. Con la energía de la corriente vital. Eh... Se transforman. Y se hicieron monstruos. Se hicieron un montón de monstruos. En lo que ellos aprendían a cómo hacer los reactores de Mako. Que eso. Es la razón por la que existen los soldados. Esa... Eh... Esa división de élite de la milicia de Shinra. Y ese proceso también es el que usan para los soldados. A los soldados los llenan de Mako. Para que se hagan más fuertes. Dice ahora está sentado en el bar. Enborrachándose. Y este señor se queda atorado aquí con nosotros. Dicen que los recursos naturales cerca de los reactores se están agotando. Estamos mejor si atraen la energía Mako. Creo que no solo afecta a los animales. Afecta a toda la naturaleza inclusive. Vamos a entrar aquí. Eh... ¿Cuál había hecho que era el Select? Este. Ah, sí. Sí es el Select. Yo trabajaba en una mina de carbón de... Eh... En el sur. Que se llamaba Mina de Mitrilo. Este debe ser el señor. Que está... Que es el papá del de... Del niño de Aforita. Pero entonces empezaron a aparecer monstruos. Después el negocio fracasó. Y ahora me dedico a beber. He oído que los terroristas bombardearon un reactor en Midgar. No hay duda que han habido muchos accidentes peligrosos recientemente. No detesto. Fuera de la cocina. Ah. Parece que fue ese grupo llamado Avalancha que estaba por aquí. Pero supongo que al final fueron eliminados por soldado. Creo que sí, hombre. Esto que es. Parece que venden elementos. Almacén de elementos. Exactamente. Eh... 12.000 quiles. Y... Colirio, cura oscuridad. Un hiper no estaría nada mal. Pero se me hace que me voy a comprar... Carpas. Unas cinco carpas. Ah, tengo 12 hiperes. No hace falta ya. Vamos a ver qué venden aquí. Almacén de materia. Perfecto. Mira, no tenemos esta. No tenemos tierra. Veneno sí. Robar sí. Sentir sí. Aunque bueno, otra de robar. ¿Valdrá la pena tener dos turnos para robar en lugar de uno? No. Equipa magia sanar. ¿Esta qué era? Esta... Bueno, se llama sanar. Pero lo que cura es el estado de veneno. Es una basura. Pero pues quiero subir materia de nivel. Ay, no puedo pasar. Ya puedo pasar. Almacén de armas. Ok. Vamos a ver. De aquí no tengo. Sable de mitrilo. Para cloud. Bala de cañón. Que es peor que la que acabamos de robar. O sea, perfecto. Una garra de mitrilo. Es que me convence ahorita más llevar a barret. Qué atifa. Bala de metal. Que sigue siendo peor que la que robé desde... Uy. El cementerio de trenes. Un aro de mitrilo. Ah, mira. Tengo dos aros de mitrilo. Todavía disponibles para... Para poner. Se lo voy a poner. Este... Se lo voy a poner a Eris una vez. Ah, bueno. Ahorita no puedo. Porque estoy... Estoy sonido. A ver. ¿Es verdad que Shinra hizo un monstruo? ¿A quién se referirá? Vamos a decirle que sí. No importa. Mientras utilizamos el reactor no podemos hacer frente a los Shinra. Aunque no viven en Midgar. Se supone que todos dependen del reactor que está cerca de sus ciudades. Ya usaron el mismo modelo de señor para... Tres personas de aquí distintas. Tengo salud y tengo para comer. Todo está bien. Positivo. No hay nada que ver. Igual siempre estoy en las paredes interactuando con las cosas para ver si no hay algo que pueda abrir o algo así. No, ¿verdad? Bueno, vamos. Por aquí ya no había casitas. No. A ver. Voy a hablar con este. Turistas. Hay algunas cosas que deberían saber y que serán prácticas para viajar por el mundo. ¿Quieres decirme cuáles son? A ver. Ah, un tutorial. Ok. Asuncionamiento de los botones. Puedes montar en las cosas con seleccionar y desmontar sin ser o cancelar. Tampoco es tan difícil. Los chocobos. Ya nos hablan de los chocobos. ¿Quieres preguntar algo más? No. Una vez estés en el mapomundo y puedes entrar en el menú para guardar el juego en cualquier lugar. Eso también es muy importante. Bueno, el menú. Sí, porque antes no podíamos guardar hasta que veíamos un punto de guardado y ahora siempre que estemos en el mapa afuera, afuera de cualquier ciudad, podemos guardar. Eso está increíble. Oh, venga, escúchame. Tienes algo interesante que decir. A ver, nos falta esta casita. Había un hombre de aspecto sospechoso con un abrigo negro. Ojo, llevaba una espada extraña. Ojo. Aquí no hay nada. A ver, voy a subir primero para acá. Pacificador recibido. Pacificador. Pacificador. Con... Elemento. Pacificador. Ojo que esta cosa tiene... Es un arma. Pero las armas de Barret se ven así. Como la metralleta del brazo. Las de Eris como su varita. Las mías como una espada. Y las de Tifa como un guante. Y eso es una... Es una pistola, eh. Eh, 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 eh. Nos encontramos una pistolita. Y se la robamos a esta señora. Porque el primero que la encuentra se lo queda. Mi hermano mayor es tan estúpido. Es el odioso que me hace vomitar. Son verdaderos, hermanos. Cuando sea mayor seré soldado. Por eso me entreno tanto. Mira qué bonito. No hay nada que ver. Fuente guardia recibida. Estas fuentes guardia. Mira, 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 mira. Elemento. Están hasta abajo. Fuente guardia. Estas cosas dicen aumenta vitalidad. Las fuentes son los objetos especiales que aumentan tus estadísticas permanentemente. En un puntito. Entonces ahorita este Cloud tiene más 2 de vitalidad. ¿Para qué te sirven las estadísticas? Porque, eh... Si vemos aquí en estado. Ahorita lo que subimos fue vitalidad. Supongo que estaban 35. Ahora estaban 37. Pero, tanto tu vida. Como tu... Tu fuerza para hacer ataques. Como tu fuerza para hacer magias. Todo eso depende justamente de esas estadísticas. Fuerza para los ataques normales. Destreza, por ejemplo, para... Creo que destreza es lo que hace que... O sea, la probabilidad de que tú, al hacer un ataque normal, hagas un golpe crítico que hace el doble de daño. O sea, vitalidad es para tu vida. Magia es, este... Para el PM. O sea, el maná que tienes. La barrita de abajo que te deja hacer, este... Magias. Espíritu. Es la fuerza para hacer magias. O sea, qué tanto daño hace tu magia. Y suerte. Creo que ese sí es un stat. Que se hace para... Para robar. Como para esa probabilidad de robar. Y esas cosas. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Y abajo se ve, este... Tanto el ataque como el porcentaje de ataque. Defensa, ataque mágico y defensa mágica. El porcentaje en defensas, la verdad no sé. Creo que ese porcentaje en defensa, cuando lo tienes muy alto, hace que esquives. Porque de por sí, algunos ataques que te hacen los enemigos los puedes esquivar. Que es esa partecita que parece como merma. Que dice merma. Que es que esquivaste ese ataque. Y para eso te sirve la probabilidad. Y la probabilidad de ataque y de... Este... Bueno, la probabilidad de ataque es para justamente los críticos. Según yo, todo lo dije bien. Y si no están volteados, suerte y destreza. Pero bueno, lo importante es que con esas fuentes... Nos hacemos más, este... ¿Dije fuertes? Bueno, con esas fuentes... Esos elementos que se llaman fuente, nos hacemos más fuertes. ¿Has dicho que venías de Milgar? Yo regresaba allí. Pero oí que han tenido muchos problemas últimamente. ¡Ay, un perrito! Mira. No sé, ¿qué hace? ¡Ay, no puedo pasar! ¡Ay, no hace feo! Vamos para arriba. Cerrado, no se abre. La historia de este cofre... Es que los desarrolladores... Quisieron hacer algo que encontrabas... Después. Cuando regresabas a esta ciudad. Y les dio flojera. Y no lo hicieron. Así que lo dejaron cerrado para siempre. Gracias a la energía Mako, la vida es más cómoda. Gracias a Shinra. ¿No crees? Estoy satisfecho. Detesto pensar cómo sería la vida sin la energía Mako. Uy, un Eter. Vengo aquí a robar las casas, nada más. Nada, no se abre nada. Vamos a ver qué es esta niña. La energía Mako ha hecho las cosas... Mucho más fáciles. Pero parece que muchas plantas y animales han desaparecido rápidamente. Creo que antes la vida era mejor. ¿No crees? Sí. Creo que tengo razón, ¿no te parece? Puede que sí el Mako también afecte a la flora. No solo a la fauna. Pero bueno, vamos ahora sí a la posada. Vamos a ver si está la frase icónica de... Bueno, una de las frases icónicas de este juego. ¿Señor Cloud? ¡Ah, ya no está! Antes decía, su fiesta lo esperan en el piso 2. Your party is waiting upstairs, algo así. Digo, se me corrigieron porque... O sea, este tal como se ve... Es la versión de Play 1. La que está en Steam. Pero para Steam, todavía corrigieron unas cosas. Y no fue suficiente. Se les pasaron un montón. Cloud, llegas tarde. Estoy dando la vuelta, desesperados. No, no alcanzo. Voy a darle otra vez. No, no alcanzo. Otra vez. No, no alcanzo. No, no alcanzo. Otra vez. No, no alcanzo. Como es un verdadero hombre, Cloud le da un puñetazo a la pared y cae. Y ahora encontramos el mejor elemento del juego. Creo que acaba de saturar el micrófono. Sin querer. Upsi. Me exalté mucho, eh. Fue... Muy emocionante. Mi elixir... Perdido. Esta cosa... Es un elemento... Es un elemento que dice restaurar toda la vida y todo el maná de todos los que están en la pelea en un solo turno. Llegas tarde. Siento haberlos hecho esperar. Supongo que ahora estamos todos. Oigamos su historia, pues. Eh... A ver. Ya van a ser justo 30 minutos. Pero es que me estuve mucho tiempo viendo tonterías. Se me hace que... Voy a seguir y lo voy a editar. Bueno, pero ahora vamos a escuchar... De las partes más importantes... Este... De todo el juego. Así de una. Ya sabes. La de Sephiroth y la crisis en el planeta. Oigámosla a todos. Quería ser como Sephiroth. De modo que me unías a un lado. Después de trabajar con Sephiroth en varias misiones, nos hicimos amigos. ¿A eso llamas amigo? Sí, bueno. Es más su hijo que yo. Y casi nunca hablaba de sí mismo. Mira, Tifa ya está dudando cosas. Supongo que lo podrías llamar un compañero de guerra. Confiábamos uno en otro. Hasta que un día... Pausa dramática. Después de la guerra de soldado. Tuvo que sofocar toda la resistencia contra Shinra. Ah, no, sí. O sea, los de soldado. Estos de élite. Sí es cierto. Se crearon primero para combatir una guerra. La guerra que hubo. Que justamente... Ahorita no me acuerdo cómo se llamó. Pero fue contra un pueblito que se llamó Gutai. Si no estoy mal. Y después ya se dedicaron a cosas de los reactores y eso. Eso fue hace cinco años. Yo tenía 16. Mira nada más a quién estamos viendo. ¿Cómo estás? Nunca me causaba maría el movimiento. ¿Todo bien? Sephiroth. Cálmate. Me dieron materia nueva. Estoy deseando usarla. Míralo como si fueras una niña. ¿Nos vas a poner al corriente acerca de esta misión? Esta no es una misión como las demás. Estupendo. ¿Por qué dices eso? Vino el soldado para ser como tú. Pero cuando llegué a primera clase, la guerra ya se había acabado. Mis grandes esperanzas de convertirme en un héroe como tú se acabaron con la guerra. Por eso, siempre que haya una misión importante, me apunto. Para ponerme a prueba. Dinos cómo te encuentras, maestro. Sephiroth. Pensé que querías hacer una reunión para ponernos al corriente. Nuestra misión es investigar un reactor más contiguo. Se ha informado que funcionaba mal y que producía criaturas bestiales. Primero nos desharemos de esas criaturas. Después localizaremos el problema y lo neutralizaremos. Criaturas bestiales. ¿Dónde? El reactor maco de Nibelheim. Nibelheim. De ahí es donde vengo yo. Tu ciudad natal. ¡Ay! Se viene. Cuando vi esto de chiquito, cuando vi esto de chiquito la primera vez, se me cayeron los pantalones. Mira, mira, mira. Nada más. Señor, es un cuerpo extraño. Acaba de chocar con nuestro camión. Seguro que es el monstruo. ¡Ojito! Estamos peleando con Sephiroth. Lanza llamas. Cero. Nosotros le damos. Toma, dos básicos. Un dragón, dos básicos. Mira nada más eso. En serio, ¿eh? De chiquito. Yo me quedé. Me quedé más simp que Claude. La fuerza de Sephiroth es irreal. Es más fuerte que la... Ah, no. Es más fuerte en la realidad de lo que dicen de las historias. Ajá. ¿Dónde intervienes tú? Yo. Yo estoy hipnotizado por la forma de luchar a Sephiroth. Bueno. Él sí era más simp. Y entonces llegamos a Nibel. Elheim. Con Asus Heart de fondo. No podía ser diferente. Es la primera vez que regresas a tu ciudad no tener mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno? No sabría qué decir porque no tengo una ciudad mental. ¿Y tus padres? Mi madre es Génova. Murió nada más al darme a luz. Mi padre... Todos lo entendemos. Pero ¿qué importa? Vámonos. Si continúas demorando por aquí te metierás en problemas. Es aburridísimo estar de guardia. ¿Te apetece hacer lo que hacemos siempre? ¿Practicamos? Práctica. ¿Quieres decir que practique mi pose? ¿Acaso los de soldado tienen que cuidarse de lo que piensan los demás? ¿Cómo era? ¿Era así? Buen trabajo. La verdad es que no quiero estar en soldado. Esta conversación jamás la había leído. Vamos a ver qué pasa si le decimos la otra. Siéntete muy en tus derechos. Es de trabajo, ¿verdad? Volveré a hablar contigo de vez en cuando. El oro amaco es muy fuerte por aquí. Vamos por allá. Espera un momento. No es ese... El nombre de la madre de Zephiroth. Recuerdo a Genova. Esa agente secreta sin cabeza que vive en el edificio de los Shinra. Es lo que vimos. Esa cosa que estaba en el laboratorio de ojo. Que estaba en una cápsula. Esa cosa toda deforme con un ojo en una bubi. Barret, ¿nos vas a dejar oír lo que Clue dice? Más tarde podrás preguntar. Era una reunión de compañeros de infancia. Me sorprendí mucho con Tifa. La ciudad estaba tranquila. Todos deben de estar en sus casas, temerosos de salir por los monstruos. No, quizás tienen miedo de nosotros. Al amanecer saldremos hacia el rector. Vayan pronto a dormir. Todo lo que necesitamos es alguien que vigile mientras los demás duermen. Muy bien, de acuerdo. Puedes visitar a tus amigos y familiares. Estoy tan nervioso. ¿Cómo puede ser? Es normal, nunca se sabe cuándo va a aparecer un monstruo, ¿no crees? No desperdices tu oportunidad de convertirte en alguien. Vamos a ver qué es de este señor. He oído que Sephiroth va a venir y he preparado mi cámara. Quiero una foto de Sephiroth y el monstruo. Hazme una. No me hago fotos con Don Nadies. Bueno, te dan presentos. ¿Tú eres Clau? De verdad, así que sí es, ¿eh? A ver, si ya le dijimos que somos nosotros. Vaya, Clau, te has convertido en un muchacho muy guapo. Ten mi foto. ¿What? ¿Será por take me a a picture? ¿O take me a photo? Vamos por ello, Clau. Deja que me haga que me haga una foto con ese Fhiroth. Es peligroso, vuelve a entrar en casa. Eres un creído. Tú eres ayudante. Igual, no le importa quiénes éramos, nada más nos vino a... Nada más vino de venenoso. Bienvenido. No eres tú. ¿Estaba antes aquí? No me acuerdo. ¿Qué? Ya empiezas a fastidiarme. Eso no importa ahora. Así que termina de una vez. ¿What? A ver, entremos a esta casa. ¿Qué? 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 Mira, está teniendo problemas para recordar dónde estuvo esta vez. Es igual no lo había leído antes. ¡Uy! Esta es mi casa y no tiene nada que ver con el incidente ocurrido hace cinco años. Espera, quiero oír esto. Yo también. Ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? ¿Has visto a tu familia, ¿verdad? Vamos a ponerlo bien. No sé si lo llamas familia. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Por eso mi madre vivía sola en esta casa. Sí, vi a mi madre. Mi madre era una mujer vibrante. No había cambiado un ápice. pero murió unos cuantos días después. Pero cuando la vi estaba bien. mira, va corriendo. ¡Blood! Bienvenido a casa, Blood. una mamá. Viene aquí y déjame que te vea. Mmm. Este es tan guapo. Así que este es uniforme de soldado. mamá, eso también lo está recordando muy difusamente. Todos esos flashazos son huecos que no puede llenar. Caramba, cómo has crecido. Me imagino que estarás siempre en rodeo de chicas. En realidad, no. estoy preocupada por ti. Hay muchas tentaciones en la ciudad. Me sentiría mucho mejor si pudieras sentar la cabeza y encontrar una buena novia. Deberías tener una novia mayor que tú que cuidara de ti. Creo que esto sería lo mejor para ti. ¿Comes fin? Estoy bien. La compañía me cuida. No puedes cocinar, ¿verdad? Estaba muy preocupada por lo que estabas haciendo. ¿Claw? ¿Sabes, Claude? ¿No es cierto, Claude? No se acuerda de absolutamente nada de lo que o sea, de lo último que habló con su mamá. Yo siempre seré tu madre. Esta cosa de la mamá de Claude no sé por qué pero siempre me dio una nostalgia muy fuerte. O sea, como la mamá de Aeris. me daba muchísima pena. O sea, después de esto, Claude dice que su mamá murió unos días después y eso es todo lo que se acuerda de ella. ¿Qué cosas? Claude? ¿Entraste a mi casa? Sí. Pensé que estarías en casa. a ver, ahora, como ya llegamos a 44 minutos de video, pauso aquí y continúo. la y la y la la